El vocal ejecutivo del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, Joaquín Rubio Sánchez, informó que el conteo rápido de la elección por la gubernatura de Puebla se dará a conocer entre las 21 y 22 horas. Hasta este mediodía se presenta una participación ciudadana de alrededor del 40%, teniendo 99.92% de las casillas instaladas. Sobre las incidencias de la jornada electoral, mencionó que no hay ninguna denuncia grave ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales e instó a los partidos políticos y ciudadanos a reportar las irregularidades. Al momento, los tres candidatos al gobierno del Estado ya emitieron su voto. Con información de Gerardo Avendaño e imágenes de José Luis Leone, enviados Notimex.